Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son una iniciativa de las Naciones Unidas para continuar la agenda de desarrollo tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio. En total son 17 objetivos y 169 metas. La UMH como universidad es difusora de esta información, por eso intenta capacitar a las personas para colaborar con dichos objetivos y para que puedan desempeñar un papel fundamental en el proceso de cumplimiento de estos. Es por eso que hemos decidido entrevistar a varios expertos y profesores ligados a la universidad que desarrollan y tienen un amplio conocimiento sobre estos objetivos, para que nos expliquen cómo esto ayuda a mejorar como institución y cómo ayuda a cumplir las metas establecidas. Sí, bueno, los Objetivos de Desarrollo Sostenible son 17 objetivos que aprobó la Organización de Naciones Unidas hace ya más de cinco años y que lo que pretenden es mejorar el mundo en cuanto a la sostenibilidad global. En esos 17 objetivos hay objetivos de corte ambiental, hay objetivos relacionados con el género, con la pobreza, con la igualdad, etc. Bueno, la Agenda 2030 es un plan, es precisamente el plan aprobado por Naciones Unidas en el año 2015 que comprende los 17 objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas repartidas en todos esos objetivos a alcanzar en un periodo establecido, es decir, en el año 2030. El punto número 13 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible nos habla de las medidas que se han de tomar para combatir urgentemente el cambio climático y sus efectos. Con este punto se pretenderá adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos, así como la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero pretendiendo sentar las bases de una economía neutra en emisiones que permita mejorar tanto nuestra salud como la de nuestro planeta. Bueno, la universidad, principalmente en relación con el cambio climático, durante muchos años se lleva midiendo la huella de carbono que mide la implicación que tiene realmente la actividad universitaria con el cambio climático y una vez teniendo esos datos se pudo trabajar en aquellos que eran más relevantes. Bueno, al principio podríamos hacer muchas cosas y hay algo tan sencillo como descargarse, utilizar lo que llama precisamente, lo tengo aquí, la guía de los magos para salvar el mundo, que son una serie de indicaciones, de niveles en los que nosotros podemos actuar para mejorar nuestra relación con nuestro entorno, con el medio ambiente. Pienso que hay una gran conciencia de los problemas ambientales, te voy a hablar de sostenibilidad ambiental, que no es lo mismo que sensibilidad, yo puedo estar concienciada sobre un problema y no ser sensible a él, por ejemplo, ser consciente de que es malo fumar y seguir fumando. Entonces, yo creo que lo que falta es sensibilización y en el caso de los ODS hay también un gran desconocimiento. Yo creo que la gente, todo el mundo ya ha oído hablar de ODS, pero no se sabe bien en qué consisten los ODS. Son objetivos para un mejor desarrollo, un desarrollo en la sostenibilidad. Este ha sido nuestro recorrido en la búsqueda de información y conocimiento acerca de los objetivos de desarrollo de la Universidad Miguel Hernández. Las ODS son puntos de los cuales no se habla y no se tiene en cuenta y que más pronto que tarde jugarán un papel importantísimo, ya que el mundo solo tenemos uno y sin el cumplimiento de estos, nuestra continuidad en este planeta peligra. Es responsabilidad de todos afrontar estos objetivos para poder conseguir ese desarrollo sostenible. Gracias. 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 Gracias.